Yo tengo que iniciar por decir que estamos en un país donde no nos sorprende nada, un país donde hemos tenido que vivir en las últimas décadas en una violencia que nos permite hoy tener que decirle al país con sinceridad que esas estructuras que le han causado daño al país nos han hecho ver las atrocidades de la guerra. Y de esas atrocidades de la guerra hoy tenemos en Colombia no una empresa criminal, como lo han dicho aquí. Tenemos una industria criminal que se dedica a fabricar falsos testigos. Falsos testigos que terminan vendiéndose el mejor postor. Algunos por un cambio de patio y otros, como lo han dicho ellos, por darles asilo en Canadá, por darles dinero. Por eso hay muchas visitas que han hecho algunos senadores para intentar comprarles esa falsa verdad que quieren vender en cada uno de los procesos. Así lo ha dicho Manoleche, así lo ha dicho el Tuzo Sierra, así lo han dicho muchos otros que han querido decir la verdad de ese montaje impune que quieren hacerle hoy al representante Álvaro Hernán Prada y al presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero esto no se quede acá. Esto tiene unos altos costos no solo para la administración de justicia, para esas personas que han sido víctimas. La doctora Nancy Patricia Gutiérrez, el doctor Luis Alfredo Ramos, el general Luz Categui, entre otros. ¿Qué va a pasar? Un minuto para el representante. Soy citante, señor vicepresidente. Son cinco minutos. Cinco minutos. Sonido. Tengo que decir que estos altos costos no solo los asume la persona, sino alrededor de ellos sus familias. Hijos pequeños, como es el caso del doctor Álvaro Hernán Prada. Y eso no se lo va a resarcir nadie, ni con todo el dinero del mundo. La guerra política de antaño estaba acostumbrada a acabar con la vida de los políticos, de los buenos líderes políticos y de los buenos líderes sociales. Hoy por hoy se dedican a visitar las cárceles para fabricar falsos testigos y acabar con la honorabilidad de las personas. Más de 100 visitas y buscando mañas para ingresar cámaras y micrófonos y buscar inventarse pruebas para acabar con la honorabilidad de quienes hoy representan un partido como es el Partido Centro Democrático. Y vamos a llegar hasta el final de esta industria criminal, de esta industria que quiere acabar con la honorabilidad de las personas de bien y que quiere acabar con la honorabilidad de personas serias, trabajadoras que han dado todo por el país, como lo es el presidente Álvaro Uribe Vélez y como lo es nuestro compañero de bancada, el doctor Álvaro Hernán Prada. Muchísimas gracias, presidente.